DJ Mamis Me preocupaba por llenar toda tu vida con detalles Que fueran caros para todos o regulares No te importaban nunca los emocionales Tu cara triste era la clave para que me arrodillara Para que el tonto preguntara que faltaba Ya estuvo bueno a ver que otro tonto agarras Contigo no se hace Y de una vez búscale por otro lado Verás que no se siente igual en otros brazos Yo como quiera tus besos me los arranco Visteando en un dos por tres Contigo no se hace Como la pintes tu amor ya no me conviene Y no me pongas tu carita de inocente Amores falsos como el que me ofreces tú En la calle van y vienen Y búscale por otro lado mija Porque aquí nos hizo la machaca Chiquiteta Tu cara triste era la clave para que me arrodillara Para que el tonto preguntara que faltaba Ya estuvo bueno a ver que otro tonto agarras Contigo no se hace Y de una vez búscale por otro lado Verás que no se siente igual en otros brazos Yo como quiera tus besos me los arranco Visteando en un dos por tres Contigo no se hace Como la pintes tu amor ya no me conviene Y no me pongas tu carita de inocente Amores falsos como el que me ofreces tú En la calle van y vienen